La primera fuerza política del país, estamos listos para el gobierno de Ciudad de México. El primer lugar es la fuerza política del país. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Estamos listos para el gobierno de Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!